Y bueno, continuamos con más de la primera de ATV. Y vamos a estar hablando sobre las determinaciones en el ampliado de la Central Obrera Boliviana. Y para ello lo tenemos a Limbert Fernández Canedo, quien nos va a estar informando un poquito más sobre cuáles fueron las determinaciones. ¿Cómo estás, Limbert? Buen día, gracias por tu tiempo. ¿Me escuchas, Limbert? Sí, buen día. Sí, sí, te escucho. Ahora sí. Perfecto, Limbert, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. ¿Nos puedes comentar cuáles fueron las determinaciones en el ampliado de la COP? Sí, buen día. Saludos para toda la población. Hemos tenido un ampliado de emergencia el día martes en la ciudad de La Paz, en el ex cine Miraflores, donde tenemos habitualmente nuestros ampliados. Y ahí hemos determinado con formar tres comisiones, una comisión de huelga, comisión logística y comisión de prensa. Entonces, ha determinado continuar con la vigilia pacífica alrededor del Parlamento para exigir las leyes sociales que se han ido promoviendo e insistiendo a lo largo de estas gestiones, además también del respeto a la democracia y a la estabilidad política, además de agilizar las leyes que puedan proporcionar estabilidad económica al país, las leyes económicas, los créditos que están pendientes también de tratarse en el Parlamento. Se ha... también se ha manifestado que en uno de los puntos se va a intensificar, se va a ir intensificando lo que son los bloqueos, las movilizaciones, ¿no es cierto? Sí, nosotros hemos estado en... hemos determinado también en ese ampliado, reunión permanente, estar todos los días alertas y al pendiente de lo que suceda en el país. Tenemos reuniones de coordinación a diario, tanto las organizaciones sindicales afiliadas a la Centro de Obrera Boliviana, como también este mismo ente matriz. Entonces, todos los días estamos analizando qué acciones tomaremos para poder cumplir con la meta que tenemos, que son las leyes, la estabilidad del país. Seguramente también de manera oportuna tomaremos las acciones necesarias cuando el caso así lo merite. Se está pidiendo estabilidad económica y si se llegaría a realizar un paro, ¿no se estaría contradiciendo esta petición? Sí, efectivamente. Nosotros, como organización nacional, la Centro de Obrera Boliviana siempre ha velado por los intereses del país. Tristemente, hay algunos sectores, algunas personas que tienen intereses personales y particulares que están buscando lo contrario. En vez de que podamos salir de la crisis que tenemos por intereses individuales, se están movilizando a la gente, perjudicando el interés común de la Bolivia. Seguramente la población entera se dará cuenta acerca de las cuestiones que están tomando estos grupos y esta persona. Ahí hemos escuchado el mensaje del presidente que también nos llama justamente a la unidad, buscar alternativas de solución a los problemas que tenemos. Nosotros también como entidad matriz llamamos a la reflexión, llamamos al pueblo boliviano también a defender su estabilidad, a defender la democracia, a buscar alternativas para solucionar los conflictos que tenemos en este momento en el país. Específicamente, la ascensión de qué proyectos de ley están buscando ustedes. Sí, bueno, los proyectos de ley promovidos por la Centro de Obrera Boliviana son leyes sociales. La principal, la que hemos impulsado ya hace varios años atrás, es la modificación a la ley de pensiones, el proyecto de ley 035 que modifica los límites solidarios de la actual ley de pensiones de jubilación, que significa elevar en mil bolivianos todos los límites solidarios de la jubilación. Hay muchos compañeros entre los que también están en la vigilia jubilados que están esperando la sanción de esta ley. Tenemos la ley que eleva a rango de ley los derechos adquiridos de los trabajadores en tiempos de crisis. Los primeros que pagan la situación económica del país son los trabajadores y los más vulnerados en sus derechos también son ellos. Buscamos a través de esta ley resguardar y proteger los derechos que han sido consolidados y trabajados por los trabajadores a lo largo de los años. La ley de protección a la industria nacional. Aceptamos en este momento resguardar nuestra economía, proteger el trabajo, la estabilidad en el país. Y esta ley justamente promueve el cuidado de todo el país, todas las instancias del Estado y para proteger nuestra industria nacional. Esos son los tres proyectos de ley. Limber, ¿hasta cuándo le dan plazo al Senado para hacer escuchado sus peticiones de ustedes para aprobar los créditos y sancionar estos proyectos de leyes para evitar que se vaya a un paro? Bueno, nosotros, como le decía, hemos enviado a través de nuestro ente matriz a Centro Obrera Boliviana, notas a los presidentes de las dos cámaras. Hemos enviado también al presidente Nato del Poder Legislativo con el fin de reunirnos y avanzar. La intención de la Centro Obrera Boliviana de estar acostado con una vigilia alrededor es justamente para dar una señal de preocupación y de alerta. Nosotros no tenemos la intención de convulsionar ni de perjudicar ninguna de las actividades. Todo lo contrario, nuestra preocupación es la preocupación del pueblo boliviano. Entonces, en su momento, nosotros veremos qué acciones tomamos. No vamos a darle un plazo definitivo porque al final los plazos que el pueblo boliviano vea porque son leyes que van a beneficiar a toda la población boliviana y la seguridad de nuestro país. Con respecto a los enfrentamientos que hubo los pasados días, ¿hay personas heridas en la Central Obrera Boliviana? Y dado el caso que sí, ¿cómo está su estado de salud de ellos? Sí, bueno, ha habido intento de tomar la casa matriz de todos los trabajadores del país. Condenamos y hemos denunciado esas acciones porque hay gente que no tiene la capacidad de resolver los asuntos de manera orgánica, de manera estructural, que busca desestabilizar, busca fragmentar a la Central Obrera Boliviana, que es el símbolo de lucha del país. Nosotros estamos haciendo el seguimiento directo de nuestros compañeros que han sido lastimados, heridos durante esos días. Y pedimos también a las autoridades nacionales e internacionales tomar las medidas para que pueda no suceder nuevamente esto ante el máximo símbolo del sindicalismo en el país. Perfecto, Lindbergh, muchísimas gracias por tu tiempo. Nosotros estaremos haciéndole el seguimiento respectivo a toda la vigilia que está realizando la Central Obrera Boliviana. ¿Algo que quiera añadir? Sí, simplemente nosotros queremos llamar a la población boliviana a buscar la paz. Somos una organización nacional que busca el bienestar del país y queremos pedir también a las autoridades, convocamos a las autoridades del Poder Legislativo a cumplir con su misión, porque lo que estamos haciendo nosotros simplemente es vigilar que se cumpla con la misión de beneficiar con las leyes a todos los bolivianos. Perfecto, Lindbergh, muchísimas gracias. Que tengan un feliz inicio de jornada. Gracias. De esta manera estábamos hablando con Lindbergh, Fernando Canedo, que nos estaba informando sobre el resultado del ampliado de la Central Obrera Boliviana. Continuamos con más de la primera de ATV. ¡Gracias! ¡Gracias!